En lo íntimo de mi fibra de hombre, como siento en las profundidades humanas de mi condición de luchador lo que cada uno de ustedes me entregara. Esto que hoy germina es una larga jornada yo solo tomé en mis manos la antorcha que encendieran los que antes que nosotros lucharon junto al pueblo y por el pueblo. Este triunfo debemos dárselo en homenaje a los que cayeron en las luchas sociales y regaron con su sangre la fértil semilla de la revolución chilena que vamos a realizar. Nunca como ahora sentí el calor humano y nunca como ahora la canción nacional tuvo para ustedes y para mí tanto y profundo significado. En nuestros discursos lo dijimos. Somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia, la independencia económica de Chile. Ciudadanas y ciudadanos de Santiago, trabajadores de la patria, los partidos populares de la patria, los partidos populares y las fuerzas sociales han dado esta gran lección que se proyecta más allá, reitero, de nuestras fronteras materiales. Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria. ¡Cállense! 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 ¡Cállense!